Buenas tardes amigos de Kinder Dual, la maestra Noyola para la lección del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de invierno. Bueno, en invierno ya hace bastante frío, está más o menos en los meses de diciembre, enero y febrero. Invierno se caracteriza por ser bastante frío. Hay bastante nieve. Podemos ver celebraciones como la Navidad, Heineken o muchas personas toman chocolate caliente. También podemos observar niños con sus patines de hielo o patinando sobre el hielo. Otros niños jugando en trineos. Podemos ver niños que llevan gorras, guantes. Botas de nieve. Bueno, en el invierno también vemos que muchos niños juegan a ser muñecos de nieve. Bueno, en el invierno la mayoría usamos botas de nieve. Hace mucho frío, hace mucho frío, ya hay nieve, tomamos chocolate caliente, jugamos en la nieve usando patines o trineos, usamos gorra, guantes y muchos hacemos muñecos de nieve. Bueno, con este vocabulario vamos a hacer tres oraciones sobre el invierno. Yo puedo escribir tres oraciones. La primera oración, tanto la segunda, comienzan con en el, estamos hablando de el invierno. Voy a hacer una oración sencilla y dice en el invierno. Ahora sí, me preparo para escribir en el invierno. Yo, yo veo, yo veo, mucha, nieve. Y el punto final. La parte de abajo vamos a escribir, en el invierno, yo uso, guantes. Guantes y gorra. La palabra que yo voy a escribir aquí, voy a hacer la palabra por. Me preparo para escribir y dice en el invierno. No, yo uso, guantes y gorra. ¿Por qué? Hace mucho frío. Punto final. En el invierno, yo uso, guantes y gorra. Porque hace mucho frío. Tengo dos oraciones. Una es simple y en la segunda ya utilicé la palabra por. Porque en la oración número tres, voy a escribir en, esta marca me indica que voy a escribir comenzando con letra mayúscula. Voy a poner mi material aquí para verlo y estar al pendiente de que empiezo con letra mayúscula. En el invierno. Estoy dejando espacios conforme escribo la línea. En el invierno, yo tomo chocolate caliente. Voy a escribir, voy a escribir, voy a escribir la palabra por qué. Ahí está. Ahora sí voy a escribir y después continúo aquí abajo. En el invierno, yo tomo chocolate. Tomo chocolate caliente porque hace mucho frío. Lo único que me falta es el punto final y aquí está. Vuelvo a repasar. En el invierno, yo tomo chocolate caliente porque hace mucho frío. Utilicé la letra mayúscula, sí. Utilicé espacios, sí. Escribí mi punto final y escribí la palabra por qué. Tengo una oración correcta. Eso es todo por hoy. Nos vemos en la siguiente lección.